Con la loca presenta. O que partió desde Tijuana a las 7 de la mañana con 23 minutos, es decir, 9.23 horas del centro de México y que llegaría a las 12 de la tarde a Monterrey. Estamos investigando, Mario, justamente acá vamos, acabo de escuchar un audio antes de entrar contigo al aire de Miguel Cravioto, el encargado de comunicación del grupo agroportuario de acá de Hermosillo. No tienen información al respecto y no la pueden proporcionar, nos darían 30 minutos información. Ya consultamos Fiscalía, consultamos también Seguridad Pública, no han dado datos al respecto, pero está trascendiendo la información que los testigos están proporcionando y que tuvieron que bajar de este vuelo. Y como lo hicieron por la parte de enfrente, no tienen muchos detalles, pero recuerdan perfectamente que personal de esta aerolínea proveniente de Tijuana, Viverobus es lo que ha trascendido, pues tuvieron que correr a la parte trasera en la parte del baño donde esta persona se habría intentado quitar la vida o donde ocurre esta emergencia médica, que es así como ha trascendido. También, Mario, seguimos a la espera de la información oficial de las autoridades. Muchas gracias, Michelle Rivera, Fórmula Sonora. Con la loca, presentó.